... ... ... ... ... ... Hola hombre como estas? Como esta este es el presidente? No como estas, un año mas antiego 20 comparas tocaba trompeta ahí en la escuela también bienvenido presidente ¿cómo estás? ¿qué tal? ahora Panamá ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? señor Villac de Encero con la Comisión Alza hola ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes no tengo la memoria de la defensa con la Comisión Alza no tengo la memoria de la Comisión Alza